Nuestra especialización se centra en las tecnologías digitales, en concreto el Big Data y la inteligencia artificial, la ciberseguridad, las tecnologías inmersivas y las tecnologías cuánticas. Uno de nuestros principales objetivos consiste en fomentar la transformación del sector de tecnologías de la información y las comunicaciones. En concreto nos dirigimos a empresas integradoras de software y empresas que desarrollan productos software muy especializados. Nos diferenciamos por contar con equipos multidisciplinares, en concreto contamos con especialistas en tecnologías de nicho, expertos en tecnologías transversales como son las tecnologías digitales y profesionales que conocen bien las necesidades de nuestros clientes en los mercados en los que operan. Además, la investigación y desarrollo que llevamos a cabo genera conocimiento puntero en tecnologías que ayuda a nuestros clientes a resolver los retos que aparecen día a día. Por último decir que nuestro impacto en la sociedad es claro, todo lo que hacemos está alineado con los objetivos de desarrollo sostenible, en concreto llevamos a cabo iniciativas transversales en el ámbito de la movilidad sostenible, la transformación digital o la economía circular.